¡Oh, no! ¡Weeble está libre y jamás voy a llegar a tiempo para bloquearlo! ¡Uh! Creo que los aficionados deben trabajar en sus pases. Y los aficionados anotan al fin para el otro equipo. ¡Ya van tres! ¡El equipo de Ponyville gana! ¡Oh, no! ¡Oh, no! No debes anotar en la del otro equipo. Pero las reglas no lo dicen. Si el gol fue nuestro, iríamos dos a uno y podemos seguir jugando. ¡Yo no quiero! Tú no eres un pony deportista y no es divertido jugar contigo. Solo intentaba que me quisiera. Lo sé, pero te dije que no era necesario. Tú y yo debemos meditar las cosas. ¿Y qué estás haciendo aquí? Creo que este libro es lo más cercano que estaré de los deportes. ¡Amigo! ¡El gol que anotaste para el otro equipo fue asombroso! ¡Ay! Sí, gracias por intentar, Rainbow Dash, pero debemos aceptar que la idea de deportificarme fue un gran fiasco. ¡Qué asco! ¿Qué? ¡Ni siquiera hemos empezado! ¡Aún tengo siete superideas más para convertirte en un superpony deportista! ¡Ay! Wind ya tomó su decisión y yo también. Hora de saltar la toalla. Es arrojar la toalla. ¡Y eso es ridículo! ¡No puedes rendirte! Windy y Skye merecen un pony que ambas quieran en su vida. Además, Skye quiere meditarlo, así que más vale presumir. Es más vale prevenir. Y no es una referencia deportiva. ¿Cómo es que no lo sabes? Porque yo no sé ninguna cosa sobre deportes. Y fingir que sabía empeoró las cosas. ¡Entonces deja de fingir! Mira, eres pésimo en los deportes. Eres descoordinado, lento, débil... Ok, de nuevo, no me estás haciendo sentir mejor. Y eres totalmente ignorante de todo lo que tiene que ver con deportes. Pero tal vez yo no soy la pony a la que debiste acudir. ¡Ah! Ojalá no hubiéramos venido. Huibel pensó que te iba a gustar. Pues no me gusta y él no me agrada. ¿Por qué te agrada? Porque es atento, inteligente y se ve que sus amigas lo quieren. Eso es una buena señal. No me importa cuántos ponis lo aprecien. No van a hacerme olvidar a papá. Ay, cariño. Sé que Huibel se esfuerza además. Pero no quiere que dejes de querer a tu padre. Solo quiere caerte bien. Y creo que hay espacio en tu corazón para ambas cosas. Hola. Me alegra encontrarlas porque debo hacer una confesión. Aunque es difícil de creer. No soy tan deportista. ¡No! Perdón por intentar convencerte de eso. Solo quería que nos entendiéramos. Pero creo que salió al revés. ¿Podríamos convencer de nuevo? Tal vez podrías ver el torneo conmigo y enseñarme sobre deportes. Ok. Esa es su canasta. Intentaré recordarlo si decido jugar Pogbaul otra vez. Pero tal vez no lo haga. Mira, Pinky, payara, bolterete y triple salto para lanzar. ¿Cómo lo supiste? Aquí está. Pinky gira y salta triple en más del 83% de sus tiros de la sección noroeste del campo, cuando el viento sopla desde el este. ¡Ja! El libro es cool después de todo. Oye, Skye, sé que estás pensando en terminar lo nuestro y después de hoy, no te culpo, pero Windy y yo hicimos una conexión. ¿Terminar lo nuestro? ¿De qué hablas? Tú dijiste que querías pensar las cosas. Sí. Cosas como que tu amiga fingiera que eras un poni deportista para que Windy quisiera. ¿Qué? Yo no... No lo hice. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Nah. Ma, mira lo que me enseñó Quibu. Cuando Flurry Shai vuela más alto que los demás, Pinky anota 92% de las veces y ya pasó. ¡Guau! Ten mucho cuidado. Podrían gustarte los libros. Creo que eso no estaría tan mal. No necesitaste deportividad, ponis famosas, ni grandes regalos para conectar con Windy, ¿no crees? Técnicamente le tuvo que comprar el libro, pero es todo. ¡Ah! ¡Ah!